Más de encima, toma con más Quiero calmar el dolor Caminando en tiempas Quiero mandar el amor Debo arrancar de mi pecho Y no hay que trabajar Debo arrancar de mi pecho Y no hay que trabajar Y no hay que trabajar Viví siguiendo a tu nariz Pero no podes ser feliz Entonces caen sobre mi Y no hay que trabajar Debo arrancar de mi pecho Y no hay que trabajar Debo arrancar de mi pecho Y no hay que trabajar 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 Y no hay que trabajar